Hola amigos, no olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Sey, que decidió valerse por sí misma diciendo que bastaran todas las injusticias que experimentó, fue secuestrada por su padre Kazm. Kazm se quedará con su hija hasta que la convenzan de regresar a la mansión. Por favor mire hasta el final para la continuación del análisis. La popular serie de televisión de Estambul, Yal Sabkun, continúa brindando momentos inolvidables a la audiencia. Los impactantes acontecimientos del último episodio alcanzaron su punto máximo cuando el personaje de Seyran tomó una decisión dramática. Seyran decidió no aceptar más las injusticias que experimentó y decidió valerse por sí misma. Sin embargo, esta decisión fue muy bien recibida por el carácter de Kazim. El secuestro de Seyran por su padre Kazm en la última escena despertó gran curiosidad y preocupación en el público. El intento de Kazm de retener a su hija en un lugar privado para que retire su decisión de divorciarse de Ferit promete un conflicto importante para los futuros episodios de la serie. Seyran se reveló ante las dificultades que atravesaba, y decidió instalarse en una casa de estudiantes y ganar dinero dando clases privadas. Sin embargo, esta decisión se vio ensombrecida por el inesperado movimiento de Kazim. Si bien la lucha de Seyran por valerse por sí misma, y su búsqueda de libertad dieron al público momentos emotivos, la reacción repentina y brutal de su padre Kazm alteró todos los equilibrios. Los seguidores de la serie Yal Zabkne esperan ansiosamente ver cómo saldrá Seyran de esta situación y cómo progresará su relación con Ferit. El esfuerzo de Kazm por evitar su divorcio secuestrando a Seyran parece presagiar un gran misterio y emoción en los próximos episodios. Kazm está jugando todas sus cartas de triunfo para asegurarse de que su inversión en sus hijas no se desperdicie. Aunque no se adapta a la cultura de la ciudad en la que vive, Kazm tuvo toda la educación moderna para sus hijas, y las crió para que se convirtieran en damas. Kazm, que no soportaba el hecho de que Seyran se ganara la vida enseñando en la casa de estudiantes, lo obligó a regresar a la mansión. ¿Cree que Kazm podrá lograr su objetivo? ¿Ferit tomará medidas para salvar a Seyran? Estoy esperando tus comentarios. Aquellos que quieran apoyar nuestro canal pueden hacerlo haciendo clic en el botón unirse. Gracias de antemano. Adiós, nos vemos en los próximos vídeos.